Hola amigos, Master Alarcón aquí una vez más. Y ya regresé con otra caja. Como les había dicho, ¡pum! Aquí está. Una caja de la serie Sony Moon Team Up, ¿verdad? Esta es la más reciente serie, ¿verdad? Y tenemos dos cajitas de estas. Así que vamos a empezar abriendo esta caja. Yo creo que la voy a hacer en dos videos. Vamos a abrir la mitad de esta caja hoy y la mitad de esta caja otro día. Así que, pues, estén al pendiente del segundo video, ¿verdad? Y después de que terminemos de abrir esta, tal vez abriré esa que está allá atrás de Elite Training Box. ¿Verdad? Abrimos esa y después abriremos la otra caja. Así que cambiemos de, ¿cómo se llama? De cámara. Ok, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Vamos a apreciar un poquito más. Tenemos aquí a Pikachu y el Zekrom. Acá tenemos a, ¿cómo se llama? Snorlax y Eevee. Los mismos acá. Aquí tenemos a Ivazor y a Celceleby. ¿Verdad? Tenemos aquí, pues, los logos que son originales. Acá tenemos a Gengar y a Mimikyu. ¡Wow! Ok, pues, vamos a abrirla y vamos a ver qué es lo que nos sale, amigos. ¡Oh, le nos salgan una! Este, no tengo todavía la de Pikachu y de Zekrom. ¿Verdad? Estaría padre que tuviera esa. Ya me salió la de esta que está aquí, de Celeby. Celeby, ¿verdad? Con Ivazor. Entonces, vamos a... Así, vamos a abrirla. Y... ¡Tara, tara, tara! ¡Wow! Ahí está. Muy bien, entonces vamos a agarrar esta mitad. ¡Oh! Y vamos a poner esta otra mitad por acá. Vamos a dejar allá, fuera de la esta. Entonces, bueno, si ustedes no han visto los diferentes artes, ¿verdad? O los paquetes, ¿cómo salen? Pues, aquí tenemos a Zekrom y a Pikachu. Gengar y Mimikyu. Que prácticamente son los mismos de la caja, ¿verdad? Este... Snorlax y Eevee. Ivazor. Y Celeby. Pues, esos son todos. Así que vamos a... Déjenme cortar todos estos paquetitos. Nos vemos en un segundo. ¡Vamos! Muy bien. Ya tenemos los paquetes listos. Vamos a ponerlos de este lado y vamos a empezar. ¿Qué nos va a traer aquí este paquetito? Vamos a ver. Ojalá sea algo bueno. Empecemos con algo grandioso. Vamos a ver. Tenemos una, dos, tres, cuatro. Y vamos a tratar de eliminar. La energía será... ¡Fighting! ¡Oh! ¡Fire Energy! Muy bien. Pues, aquí tenemos, ¿verdad? Aquí, déjame un poquito esto para acá. Entonces, tenemos... ¡Fighting Energy! ¡Uh! ¡Hit Machan! Se ve diferente. Ok. Grass Memory. ¿Vale? Operation. Onage. Ok. Pidgeotto. Nidoran. Cosmog. Magic Carp. ¡Oh, wow! Se ve padre. Ok. ¡Uh! Amigos. Sabrina's Suggestion. It's a Reverse Hologram. Se ve padre el colorcito allí, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ahora, atrás tenemos... ¡Oh! ¡Garados! Hologram. ¡Uh! Se ve padre. Pero parece que esta ya la tengo, amigos. Pero no hay bronca. Nos quedamos con estas dos. Vamos a ponerlas allí. Ahora. Ahora. Vamos a ver que nos trae aquí Gengar. Uno, dos, tres, cuatro. Hacia el frente. Y es going to be... Lightning Energy. ¡Ah! ¡La tine! ¡All right! Lightning Energy. Here we go. So we got Spirit Tomb. Viridian Forest. Tentacruel. We're going to go Spanglish on this. On this. I like to go Spanglish. Tentacruel. Ponita. Alolan Grammar. Cosmog again. Lytton. Volibee. And it's a reverse hologram. Volibee. Ok. Y atrás tenemos... And behind we have... Mighty Iena. It's just a regular. Ok. All right. No problem. Ok. ¿Quién nos va a sacar esta? Vamos a ver. There we go. One, two, three, four. To the front. One, it's going to be... Hmm. Psychic. Oh, water. So we got a water type. Energy. We got Farfetch'd. All right. Farfetch'd. Wait. Who's behind? Oh, it's a Psyduck over there. Ha ha. Psyduck. Cosmoen. Ravennair. Zorua. Larvitar. Oh, ho. Casi casi se pierde ahí, ¿eh? It's trying to blend Larvitar. Psyduck. Follow me. I'm going to buy. Widdle. Nanu. Trainer Nanu. It's like, man, what a drag. I don't want to do this. And we have a Lapras. Regular Lapras. All right. Can we get the golden card? Oh, my God. I would like to get a golden card. I would like to get a... Rainbow Rare. That'd be cool. OK. Ahora vamos a tratar de adivinar qué va a ser fuego. Oh, metal. OK. So we got Steel Energy. Tenemos a Ingo and Emmet. War Turtle. Taurus. Grimmer. Execute. Narvitar again. Meowth. Me gusta esta tarjeta. Está padre. Me gustan los colores ahí pasteles en el background. Se ven padre. Son como pelotitas. Está jugando mi abu. Didoran. Magic card. Proverbs Hologram. OK. Atrás tenemos... Hologram Bills Analysis. Apenas se alcanza a apreciar. OK. Ahora sí se aprecia mejor el holograma. All right. All right. I almost missed that. OK. Here we go. Come on, Sacrum. You gotta give me a good card. OK. Sacrum. One, two, three, four. And it's going to be Fire. Nope. It's Grass type. OK. So we go. Ingo and Emmett. Charmeleon. Morgan. Helioptile. Execute. Ferrisseed. Oh, wow. It looks different. Meowth. I like this card. Geodude. Alolan, obviously. Ooh. Electric Charger. Reverse hologram. OK. I think this is one of the rare cards. The golden ones. I think there's one of them. Y atrás tenemos... Behind we have a Primate. Look at that. Poor guy. It looks like it went into... I don't know. Into the pool and got out. It's not trying to get dry, man. He looks upset. Pobre Primate. Disculpen, amigos. Pobre Primate. OK. Vamos a ver qué es lo que nos va a salir. ¿Nos saldrá la de oro? ¿Nos saldrá la de oro? Vamos a ver. Dos. Cuatro. Hacia el frente. Va a ser... Psychic. Oh, la tiné. Psychic. OK. Muy bien. Psychic Energy. Water Memory. For Seal Valley. Omanite. Kangaskhan. My friend. Kangaskhan. Psyduck. Bulpix. Pawn. Pawniart. Pawniart. Wow. Ya no me acordaba de ese Pokémon. Alolan Jiu-Jiu-Jiu. Aquí tenemos una lucecita que me está pegando mucho y me está cayendo un poquito mal. Vamos a mover esa. OK. ¿Sí? Perfecto. Tenemos a Mankey. Y tenemos a Mandibus. Robert's hologram. Y atrás tenemos... ¡Oh! ¡Vaya! ¿Qué? 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 ¿Te lo dije? ¿Qué? ¿Estoy psíquico o qué? ¡No! Tenemos una carta de oro. Y es exactamente lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo sobre este. Este es el que viene del oro. Y luego tengo ese. Y luego tengo la energía de la energía de psíquica. ¡Energy! ¡Oh! ¡Esto es genial! ¡Mira eso! ¡Bien! ¿Qué es esto? Flip dos coines para cada cabeza. Shuffle una carta de energía de electricidad. De tu pila de disc. ¡Oh! ¡Wow! Ok. Tenemos la tarjeta. No sé cuánto costará este. ¿Cuándo está en el mercado? Voy a investigar. ¡Pero wow! Ok. Nuestra primer tarjeta dorada de este juego. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Vamos ahí! ¡¿Qué? You know, I'm so happy. I'm going to give you guys a call just because of that. ¡Pum! Seguimos. ¿Qué? Ya tenemos una tarjeta dorada. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Ok. 1, 2, 3, 4. Y... Let's do... Um... Steel. Oh no, water. Ok. Alright. That's ok. It's all good. ¡Oh! Hitmonlee. Hitmonlee parece una oruga. Esas piernas parecen orugas. Ok. Doe Blade. Dangerous drill. Dretini. Zorua. Psyduck. I don't know if I'm saying that right. Zorua. 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 Oh man. Imolga. Staryu. Bronzor. Reverse hologram of bronzor. Y atrás tenemos... It's... Bronzong. Devolution of bronzor. Alright. Just a regular... Not a hologram. Ok. Alright. I can't stop looking at that golden card, man. Alright. So... Let's see what else we got here. 1, 2, 3, 4. I think it's impossible to get a second golden card in one and one in the same box. I think that's impossible. It would be amazing if I get one. Can you believe that? Ok. Here we go. We're gonna pick... Fairy Tail? Fairy? Fairy Tail. Fairy Energy. But no. We got Grass Energy. We got Heliolisk. Sabrina Suggestion. Toro Cat. It's cool. Pancham. Ferro Sea. Pidgeotto. Charmander. Oh! Look Charmander. It looks so cute. That's a different type of... Um... Um... Drawing. It looks so cute. You can almost... Go like it. That's not Charmander. It looks cute. Ok. Staryu. Oh! Morgan. Reverse hologram of Morgan. And... Just a regular pincer. Ok. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué nos va a salir aquí? ¿Qué nos va a traer? Tal vez nos salga una... Este... Prism tal vez. Una, dos, tres, cuatro. Hacia el frente. Y... Vamos a ver qué será. Fuego. Uh! Electricidad. Muy bien. Aquí vamos. Tenemos Alolan Graveler. He's taking a nap. Está durmiendo. Omanite. Water Memory. Puchillena. Alolan Geodude. Razz. Joltik. Oh! Se ve raro. Blitzel. Y tenemos... Un Reverse hologram de Perishan. Ok. Y atrás... Zerrora. Uh! Zerrora. Hologram Zerrora. Sí, padre, eh. ¿Ya vieron la última película de Pokémon? Se trata de Zerrora ahí. Te las recomiendo. Muy bien. Ah! Seguimos. ¿Qué es lo que nos va a salir ahora? Uno, dos, tres, cuatro. Frente. Y va a ser... Ah! Una que no ha agarrado. Ah! Agua. Uh! Fairy. Ok. Entonces tenemos Fairy Energy. Jinx. Hitmonlee. With the weird legs. Danet. Litton. Zerrora. Widow. Joltik. Pokémon. Blitzel. Pincer. Versed Hologram. Pincer. All right. Y... Kabutops. Kabutops. All right. It's been a while since I've seen Kabutops on a set. So that's cool. Ok. ¿Qué sigue? Muy bien. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Si al frente iba a ser fuego. Uy. Psychic. Muy bien. Psychic Energy. Persian. Metal Goggles. Golduck. Uh! The Golduck. Mira, mira cómo se ve ahí. Marip. Feroseed. Charmander. Helioptile. Mankey. Yesssss. Yesssss. Nos salió el primer prism. Wondrous Labyrinth. Wondrous Labyrinth. First prism. And behind is... El. Just a regular little queen. But still. Prism. I was expecting something behind it. Like... No. At least a hologram. But hey. Can't complain. We got a Wondrous Labyrinth. Oh, look at that. All right. A prism card. Our first prism card. Let's put it right there. It's just a regular. Okay. All right. Not bad. Our first gold card. Our first prism. I'm okay. I'm okay. All right. One, two, three, four. To the front. And it's gonna be water type. Yep. Dark energy. All right. So, we got Fluffy. Fluffy. Jinx. Kangaskhan. My boy Kangaskhan. Grimmer. Peachy. Bronzor. Pachyana. Nidoran. Lapras, Rubens, Hologram. Cool. Lapras. And... It's the man! Look at that. We got our first GX of this box. Mr. Mime. It looks kind of... I don't know. It's a cool background, but Mr. Mime is a weird Pokemon. Can you imagine walking around and then just boom, Mr. Mime pops out of nowhere. Oh, my God. It probably gives me a heart attack. It's a weird Pokemon. Look at that. Two, four. Okay. It's got five fingers on his hand. It looks weird. It looks weird, but... Hey. It's our first GX of this box. Okay. Not bad. Let's put Lapras over there. Alright. So, we still got six more packs. Let's see. Six more chances of getting something else. Alright. Let's see. Una, dos, tres, cuatro. Hacia el frente. Ay, ¿qué va a ser esta vez? Va a ser... Fuego. No. Salió. Fairy. Okay. Okay. Aquí tenemos Grass Memory para Silvalli. Tenemos a Kakuna. Rapidash. Vault Picks. Pancham. Squirtle. Squirtle, squirrel. Clefky. ¿Alguien perdió las llaves? Voltorb. Y Mr. Mine. Mr. Mine Reverse Hologram. Okay. So, ¿qué va a dar atrás? Starmy. Regular. Okay. Mr. Mine. Okay. Seguimos. Ta-da. Uno, dos, tres, cuatro. Hacia el frente. And it's going to be... Electric. No. It's fighting energy. Okay. Here we go. Nidorina. Sabrina Suggestion. Gravalier. Pancham. Voltorb. Clefky. Charmander. Monkey. Y we got Taurus. Where's Hologram Taurus? And... Just a regular... Ooh. Alola Marowak. It looks kind of cool. Too bad it's not a hologram. That's a cool card. They're just training over there. You know? That one is like so into it. It's like... I don't want to be distracted. I'm doing my moves. I'm doing this. My fire is going to be the strongest of all of us. Yes. Yes. I'll be the most powerful Marowak. That's what this guy's thinking. Muy bien. Vamos a seguir. Ok. Nos quedan... Cuatro paquetes. Uno, dos, tres, cuatro. Hacia el frente. Y va a ser... ¿Qué no hemos agarrado? Dark Energy. Uh. Juego. Se crea energía negra. Pero bueno. Ni modo. Gold Duck. Gold Duck. Good luck. Gold Duck. Dana. Spiritomb. Squirtle. Taking a nap. Tentacool. Rimmer. PG. Rattini. Omanite. Rush Holubra. Mira nada más. Omanite. Es como... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me estás grabando? ¿Quién te dio chance de que me grabas? Eh, eh, no me tomes fotos. Click. Y atrás tenemos... Uh, Skarmory. Es una regular. Muy bien. Vamos a poner acá. Skarmory por acá. Ok. El tercer lado. We only got three more packs. Let's see what happens on this pack. One, two, three, four to the front. And it's going to be Fairy Energy. No, it's the RPS type. Ok. And I thought about it, but no. Ok. Kabuto. Nita. Nidorina. Grass. Voli. Fiji. Honage. Nidoran. Execute. Execute Reverse Hologram. Ok. Y atrás. Yeah! Otro. Otro GX, amigos. Yeah, another GX. Ampharos GX. Oh, look at that. It looks cool. Let me see. Make it all that color. How's that, my friends? How's that? Ampharos GX. No way. That's pretty cool. I like it. Ok. We got two GXs now. Not bad. Not bad. Not bad. Alright. Let's throw out a code. Here we go. A code. Joy. Ok. Tenemos ya nada más dos paquetitos, amigos. Vamos a ver qué nos sale en estos dos paquetes. Una, dos, tres, cuatro. Hacia el frente. Va a ser... Black Energy. No. Metal Energy. Ok. Nemo. Iridium Forest. Rapidash. Electric Charger. That's the one we have. I can't pronounce this one right. Pan... Pon... Pon... Ponyard? Ponyard? Oh my god. Alolan Grimmer. That looks kind of cool. Ponytan. Reef. Charmander looking cute. Blitzel. Oh. Reverse hologram. Blitzel. Galvantula. Just regular. So we got a Blitzel. Reverse hologram. Our last pack, my friends. Our last pack. Can we get something good still on our last pack? I mean, we can't... I can't complain. Look at this. Look at these cards. Alright. 1, 2, 3, 4 to the front. Let's finish with Electric Tide. Oh no. Fighting. Okay. Fighting. Energy. Dual Blade. Fluffy. Looking cute. Morgan. Magikarp. Pochina. Alolan Geodude. Bronzor. Rattini. Oh. Alolan Muck. Look at this Muck. He's a Muck. Reverse hologram. And atras. Oh, it's just a regular Muck. We got the Lola Muck. And the regular Muck. Ha, ha, ha. Alright. Well, that is it for this video. Let's recap really quickly. These are our regular reverse holograms and holograms. So we have Muck. A Blitzel. An Execute. Un Omanite. Un Talos. Mr. Mine. Lapras. Pincer. Oh, saltamos una. Persia. Sorora. Morgan. Morgan and Morgan. Four people. Bronzor. Electric Charger. Magikarp. Builds Analysis. Nanu. Volve. Sabrina Segestion. And Cardos. And, of course, we have our GX's, Amphorus, and Mr. Mime. Mr. Mime, Amphorus. We got our Prism card. Wanderous Labyrinth. And, of course. And, of course, we have our GX's, Amphorus. And, of course, we have our GX's, Amphorus, and Mr. Mime. And, of course, we have our GX's, Amphorus. para seguir creciendo esta, pues, ¿cómo llamarle? No un club, pero esta sociedad que estamos creando entre nosotros, para crear nuevas amistades de espadre. Gracias a todos los que me están siguiendo en los videos, estamos cotorreando allí, hablando de anime, de lo que se nos antoje, ¿verdad? Todo así en un estado bonito que no estemos diciendo groserías, nada de eso. Yo creo que eso está padre, ¿no? Entonces, pues, los dejo. Yo creo que esta mitad de caja no estuvo nada mal. Nos salió la tarjeta dorada. Yo creo que en la otra mitad no nos va a salir otra tarjeta dorada, pero tenemos chance de agarrar otras, ¿cómo se llama? Tarjetas de GX. Y vamos a ver qué más nos sale, ¿no? Ok, amigos, pues, hasta la próxima. Se despide su amigo Máster Alarcón. Goodbye, my friends. We'll see you next time. We'll see you next time.